¡Ey! Muy buenas a todos mis enemilas Ya saben, estamos en un nuevo video De Legend of Zelda Ocarina del Tiempo Nos quedamos en la parte anterior Donde Acabamos el primer templo, que es el templo de bosque Con Saria, y en los comentarios Nomás uno, nomás uno Me dijo que el siguiente Bosque, el que al siguiente Templo que hagamos es el de La montaña, o sea el del fuego El de los Goron, y si vamos a ir para allá Para hacerlo, solo que necesitamos hacer Unas cosas y la túnica tenerla Para poder ir para allá, es lo único que necesitamos Acabando este templo, nos vamos A ir al del agua, que es el que ya le va A seguir, son alternativas Estos dos templos, ya pueden Irse con el del, ¿cómo se va? Con el de fuego, o se Pueden ir con el del agua Ustedes decidan, ustedes Ustedes pueden decidir cuál, pero vamos a Kakariko Creo que ya Conseguimos escultor, igualmente Hoy que les iba a comentar Además de las controversias Que ha pasado en Youtube Ahora En todas estas pinches semanas Casi, casi Dos putas semanas De puras mamadas Que ha pasado en Youtube Más lo de Ustedes van a ver Y habían mencionado Lo de Grefg Que no mames Se me hizo tan Pero Súper Pendejo Eso Es venderse Eso si es venderse Uno que lo hace por amor Por amor a ustedes Y por ganas de grabar Y querer Subir cualquier tipo de juego Que quieran Y ellos que tienen la Chinchi plata y todo No lo aprovechan bien No mames Ahora si lo aprovechan bien No sabe cuánto ya ha ganado Pero Total Les iba a hablar de algo más Además de que Hoy estoy grabando un sábado Siempre les comento Que día estoy grabando No mames Hoy estoy grabando un sábado Nomás espéreme tantito Espéreme Ahora si mis hermanos Regresamos Ya ves las madres Cómo les encanta Castrol Chile Que a Jesús Que a Manuel Ven para acá No mames Bueno Total Qué pedo Se ve bien mamón Allá arriba Total El video del vlog Que vieron El maldito domingo Totalmente No sé qué pasó Porque YouTube Te da una opción De que no se mueva Ya tanto el video Total Le va Ahí cabrón El mouse Se ve todo ahí Total Le valió verga al mouse Le valió verga al video Y a YouTube Que no me quería producirlo bien Hice en las partes Donde grababa Con la cámara parada Con el celular parado En vez de estar Inclinado a la derecha O de izquierda Viceversa No sé por qué Se movía así bruscamente Y wey Encontré la solución Estuve horas y horas Porque eso de Cuando en YouTube Empiezas a editarlo ahí Hay un tipo de procesamiento Que tarda ¿Qué quieren? ¿Un poco? Muy, muy poquito Ay, solo tengo una No seas mamón Solo tengo una Ten Ay, 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 ay No 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 Igualmente Ay cabrón ¿Por qué se puso tan? Ya no se escucha nada Wey Puta madre Vete a la verga Ah, sí Ya me acordé Lo de las cosas Que les quiero comentar Ahora sí Siler ya tiene De nuevo trabajo Sí ¿En qué voy a trabajar? ¿En hacerme pendejo en mi casa? Ah, no O sea, no No La cosa es que voy a trabajar En la misma Ahora Directamente con la empresa Voy a trabajar O sea, en las baterías Donde trabajaba Anteriormente Y que les he comentado En dos, tres Vídeos en que Trabajaba Lo vuelves Pero ahora Directamente con la empresa Y voy a estar En otra parte Yo solito Solito Otra vez Pero Ahora Hay Hay parte De que Pueda ganar Muchísimo Más Feria Puedo ganar Fácilmente Como cinco mil Varos Si me lo propongo Y a ver ¡No! Yo lo quería agarrar Puñetas Hijo de puta Hijo de puta No, ahora sí puedo ganar Un cinco o seis mil Al mes Lo cual Como les Creo que les comenté En unos videos Con el Otra vez que estuve En directo Con Este wey Ya no me acuerdo Cómo se llama Perdón carnal Pero es que Ya saben Yo tengo cabeza de tefrón Y se me olvidan Mucho las cosas Este cabrón Me dijo Que fácilmente Voy a gastar Unos seis mil Varos Que a ocho Que me gaste De ocho A diez mil Varos En comprar Una computadora Buena Buena Para poder grabar Editar Render Todo 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 ¡Ah! Ahí ¿Dónde está el wey? Tenemos que A este wey Tenemos que detenerlo Con las bombas ¿Sí? Como lo escucharon ¡Ah! Ven, 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 ven La túnica roja, tú La túnica para poder entrar al Templo del fuego, si no, no podemos entrar Ni de puto chiste Ven para acá, maldito ¿Cómo se llama el hijo de este güey? Ven, 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 ven Ay, hijo de perra, aquí vamos a tardar un buen rato De mientras que tardamos Un ratito en esto Les comento, gracias a esto Internet ya Hasta le he presionado tanto a mi madre Para contratar mejor internet Que ya me harté con Telmes que se me vaya el internal Lo idiota, güey Ven, hijo de tu puta madre ¡Hijo de puta! ¡No! No, sí, ya le he dicho a mi madre Que ya contratemos un mejor internet Que pendejo, no lo hubiera agarrado Que sí, ya quiero un muchísimo Mejor internet que, bueno Pienso contrataste a Telmes Pero por fibra óptica, ¿para qué, Silen? Porque, como verán Les quiero hacer Stream por Android, o sea, ya sé la aplicación De YouTube Gaming Se puede hacer stream fácilmente Así que por ahí Les pienso streamear En Android Si me la aguanta Fácilmente mi celular Si me aguanta Si me aguanta la RAM ¡De puta mamá! Me puede aguantar la RAM, güey Lo que sí Es que no se vaya Es que no se vaya el internet ¡Ay, sí! Sí, sí, sí No dejaré que me cojas Seguro que trabajas para Ganon ¿Cómo pudieses hacerme esto? Eres un servidor de Ganador Oye, mi nombre Oye, mi nombre Mi tiembla Soy Siler ¡Soy Silernalga! Lo voy a puesto mejor Silernalga Eres de los Goron ¿Cómo que eres Silernalga? ¿Cómo que eres Silernalga? Eh, cabrón Yo no sé por qué puse una bomba Lo bueno que no los daño Tanto puto rato para explotar ¿Qué? ¿Te llamas también Siler? Oh, eres el legendario Ere y destructor de los ¿De los Dodongos? Ah, de los Dodongo Siler Mi padre es Darunia ¿Te acuerdas de él? Mi padre me puso tu nombre Porque tú eres bravo Mola mucho este Me gusta mucho Ay, qué pinche traducción Bien mamona Siler, eres nuestro Ere Encantado de conocerte Por favor, dame un autógrafo Escríbeme para mi amigo Silernalga de los Gorons Oh Supongo que no es el momento Para pedirte esto Porfa, ayuda a todos Mi padre Darunia Fue al templo del fuego Hay una dragona allí Si no nos damos prisa El dragón se comiera Mi padre No se lo come el cabrón Bueno, chille Sería mejor Ah, ya Hace tiempo Un malvado dragón Llamado Volga Volvagia Vivía aquí en una montaña Ese dragón era muy terrible Comía Gorons Con un gran martillo El Ere de los Gorons ¡Bum! Lo destruyó así La gente lo construyó Un mito antiguo Pero es verdad Lo sé porque mi padre Es pariente De ese De ese De ese Buah Buah De los Gorons Han llevado a todos Al templo fuego Mientras mi papá Estaba afuera Vinieron los seguidores Ganó Y cogieron todo Todos serán comidos Por Volvagia Mi padre dijo Que ganado Resucitó al dragón Como aviso A todos los que Se lo ponen Ganado Los dará A Valvagia Para que los coma Mi padre fue Al templo del fuego Para salvar A todo el mundo Ayúdame Si le daré Esta túnica Resistente al calor Si Tu eres la túnica Es resistente al calor Talla adulta Así que No le vale un niño Vas a seguir Sin Algún sitio caliente Nos podemos ir Por ese pasadillo Donde está Donde fuimos al principio Cuando éramos niños Podemos ir por ahí O por arriba Así que Vámonos A equiparnos Primero nuestra túnica Es para el otro lado Y si A ver Una computadora De como unos 8 10 Aunque seguramente Como es mi madre Me va a regañar Porque ¿Cómo pudiste Comprarte eso? Me vale verga Yo quiero hacer stream Y lo que más Quiero hacer Stream en vivo Con ustedes Desde Terraria Android También Y de PC Y de todo De todo Quiero hacer Pinche stream Hasta de porno Que hay unos pinches En 4CAM ¿Por qué? Porque yo lo swag Total A ver Vamos a empujar Así puedes Pinche link Grandote A ver Y pues Aquí lo bueno Que de vivir En Guadalajara Es que Aquí Hay tantos Productos Un chingo De productos De acá Para computadora Vendedores Tiendas oficiales Que bueno Que nos empujó Por aquí Aquí ya Según yo Por aquí Está un hada Pero sí Aquí creo que Está el hada Pero necesitamos El martillo Igualmente Venimos Ya cuando Ya cuando A ver Ya cuando acabamos El templo Me inspecciono Por aquí A ver No me va a sorprender Que esta vieja Me salga ahorita No mames Ya sabía Ya sabía Lo que me gusta mucho Es esta canción Es algo que crece Con el tiempo Una verdadera amistad Un sentimiento En el corazón Que se hace fuerte Con el tiempo La pasión amistosa Florecerá pronto Como un re Ay cabrón Como un recto Como un culo Poder y por medio De él Sabrás Por qué camino Ir Esta canción Está dedicada Al poder Del corazón Escucha El bolero Del fuego ¿Cómo ir? Yo no me acuerdo Ya pues Ya pues Hay que Pucho Componerla A ver Abajo A Abajo A A la A puta Madre Me cago En su puta No puta Espérate Puñeta Un Abajo A Abajo A Derecha Abajo Derecha Abajo Y supone que hoy Sábado Iba a salir Déjame escuchar La cancioncita Ahorita para comentarles Algo también Súper Importante Que La neta Ustedes me sorprende Muchísimo Con Lo Que quieren ver Sakamoto Si me Me dijo Que le gustan Mucho Los canales Que son Variados En Sus Productos En Su Contenido Si Nos volvieron a saber Si Zelda Si Zelda Te voy a Te voy a Volver a ver Perachingar a su Madre Adiós Ay pues Se está quemando No Les comento Eh Si Lo que me doy cuenta Es la otra vez Que subí Minecraft Pocket Edition Es que les gustó Les gustó mucho El mapa y todo Que les subiera Y me pidieron Que subiera Un poquito más Y si se los voy a subir Solo No Estén Decastrosos Estén Decastrosos Tío Aunque tengo Más proyectos Que hacer Porque Al Aldo Ya le dije Que Quiero grabar Con él Algunas cosas Como Pinche pedo Aunque ahorita Le voy a mandar Mensaje al cabrón A ver Que me contesta Amano Agárrate 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 Que pendejo Estás Que pendejo Estás Que pendejo Estás Y Que les Estaba comentando Así De mi canal Ay no Me castran En esos cabrones Me castran Me castran Hasta la verga A ver Que ir a visitar Una por una A ver Que vergas Encontramos Como esta Vamos a visitar A esta Corre Corre Porque no Quiero que me quemen Y aquí hay un gorón Y aquí está La llave Pinche maestra La llave Maestra La llave Maestra La llave Que abre Todo La llave Todo En La de Para subirle Los juegos Recreativas Juegos de Maquinitas Juegos de Cuando ibas Por las tortillas Vámonos Vámonos Ay wey Casi 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 Ahí no podemos ir O sea que es por acá Y por acá Según mi intuición Es de que Está ya Para la entrada Del templo Si a huevo Y porque siempre ponen La canción Que ahí está ¿Quién está ahí? ¿Eres tú Siler? Si yo soy De verdad que eres Siler Has crecido Desde que te vi Hace mucho Quiero hablar contigo De hombre a hombre Pero ahora No es momento Ganador Está dando problemas En montaña de muerte Otra vez Resucitó Al malvado dragón Vol Volvagia Además de esto Va a alimentar Todo Con mi gente Alimentarlo Con Con mi gente Como aviso Para otras razas Que pudiera Ponérseles Y resistírseles Si ese dragón Con aliento De fuego Escapa De montaña Girule Se convertirá En un ardiente Yermo Va a seguir Para intentar Encerrar Un malvado Dragoncito Joto Aunque estoy preocupado Porque no tengo El martillo legendario No tengo elección Schiller Schiller Te estoy pidiendo Que hagas esto Como hermano Mientras intento Controlar al dragón Porfa Salva a mi gente Las celdas De prisioneros Están en camino Puesto Cuenta Cuento contigo Schiller Si adiós Durian Cuentas conmigo Carnal Ya sabes Todo por la banda Simona la mona Wee Vámonos por acá Como que ya sé Por donde es Wey Al principio ya sé Por donde es ¿Se caen estas cosas o qué? No No como les comentaba Les gusta mucho Terranenmiker Cuando subo Otro juego Ay los ha salvado Estamos agradecidos Mejor digan eso Está más chingo En el argumento Aunque será Mucho plagio Pero sería Para poder llegar Al cuarto de la cadera Tienes que hacer Como unos Necesitan Entonces si Necesito controlar El pinche martillo Y que el martillo Es un pedo agarrarlo Si no soy rápido Con las pinches manos Y si me equivoco Alivertebra Ay mi primera llave Ay desenfunda Desenfunda Hombre Desenfunda Si Y cuando subo Como Terraria O Underside Casi no me apoyan Pero subo Terraria En Minecraft Si me apoyan mucho Y les quiero comentar Una cosa Súper chingona Que a mi Que quiero que me apoyen Miselerinos La cosa No es por subir Por subir Aunque si quieras Subir por subir No mames Me dedico a otra cosa Me dedico a hacerme Pendejo en mi casa Pues si wey Primero Primero es a la izquierda Si no mal Me requivoco Ni recu Si es primero Por acá Porque ya me están siguiendo Estos hijos de perra Ahora si ya Como les comentaba Que se me va La puta voz Ay no seas Mamón Hijos de puta Hijos de puta Hijo puta Seguro que Ay 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 Viene otra Viene otra Vámonos Perro Según yo Esa es falsa Ah no No es falsa No 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 Yo pensaba que era falsa Pero no 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 Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Ya no me acuerdo Cómo se llama la canción No mames Ya no escucho cumbias Ah Me estás liberando Me puedo ir ya Toma un secreto Por salvarme Un muro que puede destruir Con la cosecha especial De los gordon Sonará diferente Que la normal Si la golpeas Con tu espada Si la golpeas Con tu espada Ya no dijo más Pero si Yo lo que requiero Es su apoyo En todos mis videos Aunque si quieren Que haga Que comente Cualquier tema O X cosa Díganme en los comentarios Son libros Les decimos en los comentarios Y hablarme Eh O hablarme En privado Un carnal Si me habló Por privadito ¿Y qué crees que hice? Le di mi Facebook personal El güey que me habló Por Instagram Le terminé dando Mi Facebook personal ¿Por qué? Por mis ganas Yo quise dárselo ¿Y qué? No, bueno No me habla casi Porque creo que va a tener pena El güey Aunque yo le puedo hablar Pero sí Si me habla Qué buena onda Y si veo Que no están así De mamoncitos Ah, fácilmente Les doy mi Facebook Eso no hay problema Ustedes no se preocupen Pero sí Si quieren que hable Que hiciera alguna cosa Nomás Lo que requiero Es que me apoyen ustedes El canal está creciendo Sutilmente Muy rapidísimo Si se dan cuenta Lo cual es por eso Que ya quiero Una nueva computadora Para lo mismo Para poderles grabar Los Ay, güey ¿Por qué no te pongas lento? Y no te acerques No te acerques No te vayas a acercar Hijo de tu puta madre Que no me gusta este güey Este güey Te traga bien feo Y no me gusta para nada Ay, la verga Una La verga Me dio un chingo Ay, qué pendejo estoy Ahora sí ya pude Ay, neta No la puedo agarrar, güey Neta Neta Pinche link Te falta Te falta comer más anonino Y sí Ya les dije En cuanto compren Me compren la computadora Nueva Terraria de PC 1.3 ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No te vayas No te vayas No te vayas Ay, sí, sí Vete, sí, vete Ah, hijos de puta Lo que no me gusta De este templo Es esto Estos hijos de la Bitch Estos hijos de la bitch ¿Dónde me tengo que ir? Por allá A ver No creo que alcance Sí, ya sabía Que no iba a alcanzar Ay, sí Eres un pendejo Total Si me apoya Va a haber mucha sorpresa Porque ya tengo planeado Comprar las tarjetas Como eso de que Ya voy a trabajar Y ya voy a ganar Más feria No mames Voy a necesitar Estas cosas Y nomás tengo una Ay, Dios mío Va a valer verga Si no consigo Y yo creo que ahorita consigo Ese no es problema Si no me salgo del templo Y busco por ahí ¿Cuál es el problema? No puedo salir del templo Volver a regresar Hacer todo lo que se me da La pinche gana Fácil, sencillo No nos complicamos la vida Papaita Pero sí Solo requiero su gran apoyo Dar like Reproducir Ver mis videos Que saben que son Miércoles Lunes Miércoles Y viernes Y en vez de cuando El domingo Ok Como este domingo Va a haber terraria Va a haber una estrategia Que les tengo por ahí Hecha fácilmente Bueno La más típaca La más mamona Pero sí La cosa está de que Y también compartan Porque Yo mismo me doy cuenta Cuando lo comparten No, no Ahí mismo YouTube te dicen Si comparten tu contenido Si no se han dado cuenta Bueno Si es que no saben Mismo YouTube Puta madre Para mí Que eso es tener Un chingo de suerte Güey Porque vean Vean Como Vergas me dobló Como Como vergas Me caí de ahí Yo no Yo no sé la lógica De esos videojuegos Ya güey Déjenme en paz Yo no les hago Nada malo Creo que me tengo Que ir por aquí A ver Por acá Por acá Por acá Hijos de su reputísima Más Ya vamos a empezar Con las mamadas Ya vamos a empezar Con las mamadas De estos Total Como les iba comentando Oh que la verga Con este pinche Templo castroso No 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 quiero saber Su puto nombre Ay Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Son unos hijos De puta Lo bueno Que ya tengo Dos putas llaves Y me la pelan Perros Me la pelan Adiós Que te vaya bien Pinche Putada Perra Estúpida De mierda Bueno Creo que ya casi Vamos a acabar El gameplay O totalmente Aquí lo podemos Dejar Si A ver que hay Acá arriba Nada Si Vamos a dejarlo Acá arribita Nada más Hacemos esto De arriba Y todo Y compartir Bueno Como les iba diciendo Mismo Youtube te dice Sin compartir Los videos O no Y el único Que comparte Sus videos Soy yo Ustedes ni siquiera Se me toman La molestia De compartir Mis videos Y Les cuesta No cabrones No les cuesta Les va Y les traigo Entretenimiento Barato Wey Porno Barato Porno Barato Yo les traigo Papá Y del Bueno No cualquier Mamá No cualquier Youtuber Les trae Porno Wey No se No se Crean Paps No se Que igualmente Les traje La última La última Versión De Terrar Android No me costó Sacar nada La peca Y todo Porque está Bien puta Madre De fácil Wey Super fácil Wey Ya ven Para que sirven Las Yo ya voy a Tenerla Pero bueno Mis Siren Nos Aquí vamos A acabar Este Capítulo De Les Un saludo Karina Del Tiempo Espero Que tengan Un bonito Y hermoso Miércoles La mitad De semana Y todo Lo que Falta Si Yo ya Estoy Trabajando Si Este Wey Está Cansado Si Yo sé Que es Cansado Yo sé Que es Cansado Ser Héroe Pero Hay que Comprender A la Gente Todo En Esta Vida Tiene Sus Riesgos Para Ser Grande Es Mi Link Tú Eres Grande Pero bueno Mis Siren Nos Espero Que les Haya Gostado Mucho Ese Video Que Lo Compartas Que Le Des Like Y Si No Estás Suscritos Que Le Apuchurres A la Parte De Suscribirse Para Que Veas Más Contenido Y Te Invito A Pasar A Mis Demos Videos Que Los Tengo En Lista De Reposición Para Que No Estén Buscando Uno Por Una De Mi Ahí Tengo Lista De Reposición De Todos Los Videos Que Tengo Por El Momento En El Canal Son Como Doscientos Y Pico Pero Bueno Espero Que tengan Un Bonito Miércoles Y Nos vemos Hasta El Próximo Video Adiós